Para todos los radioescuchas, estamos aquí reunidos para escuchar esta inigualable hora cortesía del cartel de santa Vende la vela morena, guacha como suena el pelón que los encrena Soy la nueva vela, jugando con el ritmo, no me da el tono, yo pongo los monismos Tengo vandalismo, puro carnalismo, seguimos en lo mismo, somos de los mismos Vamos pandemismo, pero ahora somos un chingo, la neta hasta los lenguos andan subando en mi ritmo Saben que acá el libro, por mucho la libro, ando en el peligro de lunes a domingo Sencillamente bueno, de jico a mexicano, por mucho que les duele la banda tiene que aceptarlo Estoy descontrolando, no me quita el mando, ando en cien por ciento y me la sigo rifando Pongo los comandos, acá en Sierra Coca, ando bien prendido con mi toque de mota Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos Pero me oyen en los combos, haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los combos Aunque he pisado fondos y bailo con torreo Mi traje bambonero, pero te lo amenoreo Que mereces un trofeo, soy del campeonato, eres la reina del deseo Como la solcista, cuando pisas la pista Te destuercen la cabeza pa' ver como lo delizas Eres un artista moviendo la cadera Como nunca marcos en la aventurera Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los combos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los combos Pongo que te quites el chongo Suelto como la treva y se me despierta el morbo Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos Haciéndote bailar con el corpongo, un viaje redondo Haciéndote bailar con el sordo, te invito a darle mate Acostarnos al sacate para que me mates Mata, matadora, que se nos van las horas Rólame el gallito, que la gana enamora Vamos pa' la aurora, hay que seguir la fiesta Que nos amanezca, es mi última propuesta Su persona honesta y no creo que te arrepientas Nucha el internet, por ahí ando nombrad Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los combos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los combos Échale, échale ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Y así se lo hizo con la lady Perro, te fuiste bien cuajado Cañaste a la morrita que te estabas cotorreando Pasó el corte de rato para ir a armar la tranza Guache en el hotel y recógeme la ranfla Esta morra y chance hace que no está un gallito Voy sobre la idea, una tocada aquí en cortito Como dice el bicho, no hay mejor que la verde Pa' mantenerse alegre y no se duerma porque pierde Ay, si conectas algo, me guardas un churrito Que yo tampoco traigo, aquí nomás hay perico Te digo, te digo, si conecto en corto le hablo Cualquier cosa y me tiras una alerta por el radio Pobres, fiesta ¿Quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo en ti? ¿Quién me va a negar que en el microscopio un flow letal? ¿Quién me va a decir que tu barrio lo quiere como a mí? ¿Quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo en ti? Yo soy Paco Guache en el corto en las compañías Y que mi huevo me los traigo abajo ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo en ti? ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo en ti? ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo en ti? ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo en ti?